¡Vamos, vamos, ya! ¡Hola! Estamos en Alicante En Alicante, comodidad valenciana De toda la vida Vamos a llamar a los compañeros de Mongolia Vamos a contarles lo bien que es este en Alicante ¡Hombre! ¡Sí, está genial! ¡Alicante! ¡Hola! ¡Huele a meado! ¡Hasta como huele! ¡Huele a meado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Huele a meado! ¡Mongolia! ¡Sí! ¿Cómo que no sabemos nada de Alicante? ¿Qué sabemos de Alicante? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Viene de Alioli! ¿Y Alibaba? ¡Y Alixi! ¡Y de todo! ¡Y la alimentación! ¡Sí, sí! ¡Es absolutamente tremendo! ¡Viene de todo! ¡Bueno! ¡Pues sobre todo! ¡Que Mongolia! ¡Huele fatal! ¡Huele a meado! ¡España cambia! ¡España cambia! ¡Mongolia el musical también! ¡El próximo 4 de marzo en Alicante! ¡Comprad vuestras entradas en Instant Ticket, en el Teatro Arniches donde os salga del gos pero dejadlo salir de Alicante en este teléfono! ¡Cómo huele a mierda! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Alicante! ¡Alicante! ¡Claramente! ¡Alicante! ¡Mira Alicante! ¡Alicante! ¡Alicante! ¡Adiós! ¡De toda la vida! ¡Vamos como una peña alicantina! ¡Que vas a flipar! ¡Es Alicante! ¡Oh, ya!